Nuevamente supervisores del Ministerio de Trabajo llegaron hasta la base de Serenazgo para verificar el estado laboral de los trabajadores. Al interior del lugar se encontraba la supervisora y el jefe de Serenazgo, Isaías Guaita, quien se mostraba nervioso y no dejaba de hacer llamadas. También estuvo presente la señora Hilda Caguana, quien hace una semana hizo su denuncia ante el Ministerio de Trabajo por haber sido despedida sin motivo alguno. Bueno, ha tomado la manifestación el señor Guaita, acá tengo el acta de verificación de despido arbitrario hacia mi persona. El motivo desconozco, así como mis compañeros también que han sido despedidos. No sabemos el motivo, este señor ya tiene muchas denuncias por su forma de ser. ¿Pero cuál es el Ministerio de Trabajo? Bueno, esto es la respuesta del Ministerio de Trabajo, tomar la manifestación, pero de ahí todavía toma su proceso. Lo que dice Guaita es que hay una persona encargada en el municipio para que pueda responder ese tipo de denuncias. A esta denuncia se han sumado más casos de Serenazgo que aseguran haber sido despedidos irregularmente. Además denuncian el mal estado laboral en el que trabajaban. Yo fui retirado injustamente sin saber el motivo y yo le pedí al señor Guaita que me dé una explicación, un motivo, una circunstancia para ver cuál era mi error que de repente haya hecho para que me despida. Pero no me quiso entender, no me quiso escuchar nada y me dijo que no tenía nada que ver conmigo y no quiero que trabajes y me votó injustamente. Ellos también manifestaron que dentro de la base existe favoritismo hacia algunos trabajadores. El señor tiene favoritismo por varias personas, hay personas que han faltado 10 días y han ingresado a trabajar normal simplemente. César Humberto Flores es sereno motorizado, dice que él venía trabajando sin contar con ningún beneficio. El primero de enero, un día antes, simplemente me cerraron la puerta, como usted ha visto, ha podido observar con caena y simplemente dispararon los serenos y no empezaron a entrar. No tenemos seguro, es más, tenemos el SOAT y no nos dan SOAT ni tarjeta ni nada, o sea, sin documentos, solamente tu DNI y que uno cada vez no tenemos contrato, así es. Luego de la supervisión intentamos hablar con el señor Hernán Tahuada, encargado de servicios municipales, pero este se corría de las cámaras sin querer dar declaraciones. ¡Gracias!